El gran Frizz, en mi recuerda, aparece el legendario Super Saiyajin. El gran Frizz, en mi recuerda, aparece el legendario Super Saiyajin. El gran Frizz, en mi recuerda, aparece el legendario Super Saiyajin. El gran Frizz, en mi recuerda, aparece el legendario Super Saiyajin. El gran Frizz, en mi recuerda, aparece el legendario Super Saiyajin. El gran Frizz, en mi recuerda, aparece el legendario Super Saiyajin. ¡Gracias! ¡Gracias!